Estas han sido las novedades del Benidorm Fest 2025, los anuncios de esta presentación, de esta rueda de prensa de presentación en Benidorm. Y bueno, los titulares, el resumen, asesores, se amplía el número de asesores, que antes teníamos a tres, a Raiden, a Olson y a Pablo Cebrián, se une Beatriz Luengo, ya tenemos una mujer en el grupo de asesores y que por lo tanto van a ayudar en los contactos, en llamar a las puertas, en decir, oye, preséntate, envía canción, no sé cuánto, pero también a la hora de seleccionar las canciones que al final serán las que se voten y de las que saldrán las 16 elegidas. Se tendrán que zampar los miles de canciones que vayan llegando e irán haciendo la criba e irán eligiendo pues esta que es más rock, esta que es más pop, una que tenga más flamenco o un poquito que tenga representación de ska, vete tú a saber, ¿no? Todo ese tipo de cosas. La gran noticia que lo llevábamos gritando y pidiendo, rogando, suplicando los eurocuriosos desde la primera edición, resultados ciegos en las semifinales. Esto es una gran noticia porque de verdad le quitaban muchísima emoción, le quitaban todo el misterio a la final, ¿vale? Que no se lo quitaban del todo, pero también uno de los problemas que tenía es que se convirtía en un partido a dos. Se convirtió en un partido a dos y todos los que llegaban a la final y no eran los ganadores de sus respectivas semifinales perdían fuelle. Anunciando solo los clasificados sin dar puntos ni orden de clasificación, pues mantiene el misterio y de cara a la final el resultado. Los puntos van a ser muchísimo más sorpresa y va a ser muchísimo más emoción. Radio Televisión Española lo justifica también diciendo que para los artistas que era algo que pedían para ver, pues eso, que no quedaran últimos o... Pero bueno, en la final, los que pasan a la final ya sí que van a recibir los puntos y van a sufrir lo mismo. Así que yo no acabo de entender la justificación. Pero bueno, el miedo que tenía en Radio Televisión Española era que las semifinales perdieran emoción. Yo creo que no tiene por qué perder absolutamente ninguna emoción en el anuncio de los finalistas, sinceramente. Pero bueno, ahí está. Más las colaboraciones con Rai, con Sanremo y con Viña del Mar, que no han quedado concretados absolutamente en nada. Están ahí hablando, no se sabe muy bien cuál va a ser esa colaboración con Sanremo, con Rai, no sé en qué se traducirá. Tampoco han concretado con Viña del Mar. Entendemos que con Viña del Mar, pues será que el ganador o algún otro que representa, participante del Venidor Fest, pues irá a actuar en Chile, en el Festival de Viña del Mar. Lo cual es una grandísima promoción. Otra gran promoción son todos los caramelitos que está constatando Radio Televisión Española, que son los regalos extra que te vas a llevar por participar en el Venidor Fest. Es decir, tu canción, si no gana el Venidor Fest, ya simplemente con la promoción que va a tener, ya es un premio. Pero tu canción va a poder sonar en la promoción de los Juegos Olímpicos, va a poder sonar en una Eurocopa, o va a poder sonar en la promoción de cualquier evento deportivo o cultural que tenga Radio Televisión Española. O puede ser el artista elegido una de sus canciones para sonar como cabecera de una serie o de un documental. Lo que dice es, mira, somos Radio Televisión Española, producimos muchas cosas, aparte del Venidor Fest vas a poder sonar en otros sitios. En otros sitios como, por ejemplo, el Pride Vision, ¿no? Todo el grupo de cantantes se presentan como un propio festival o el Venidor Fest, el Summer Fest este que anuncian en las bases de concurso porque nunca se ha traducido. Quién sabe si el año que viene se traducirá como un evento de verdad, pero tenemos el Pride Vision, ¿no? Que son todos los artistas de Eurovisión y del Venidor Fest, pues van en bloque al Pride de Madrid, al Mado y al Pride de Barcelona. Y ya han dicho que, por ejemplo, que Valencia está interesada en hacer ese festival, que Andalucía parece que también se va a concretar. Así que parece que va a haber una pequeña gira de artistas de Venidor Fest y de Eurovisión por España bajo ese lema de ese nombre de Pride Vision. Y a nivel técnico, pues han anunciado que se va a emitir el Venidor Fest en Ultra HD, como se está emitiendo la Eurocopa y como se va a emitir también los Juegos Olímpicos. Entonces, eso os agradezco un montón. Que lo vayamos a ver en todo su espléndor, en una calidad maravillosa y definición ultra. A ver si le pegan un poquito de... también de... enchufan también energía a la parte técnica de sonido. Tienen el Junior, que también han anunciado, pues eso, que hay muchos artistas, el doble de artistas de chavales que se han presentado a los castings. Entonces, tienen el Junior un poco como... pues... como entrenamiento. Les va a venir muy bien para hacer un gran evento y que les sirva de entrenamiento de cara al Venidor Fest. Y lo que también acaban de decir, pues que van a ampliar el equipo de producción y que lo van a agilizar de tal forma que les permita hacer más emisiones. Es decir, que no nos extrañe que aparte del martes, jueves y sábado, que son las semifinales y la final, que puede que tengamos alguna otra emisión, ¿no? O los conciertos que hacen en las discotecas durante la Semana del Venidor o que quizás hacen una nueva gala no vinculada al Venidor Fest, pero relacionada con el Venidor Fest. Así que podría ser que estén organizando algún que otro programa relacionado con el Venidor Fest para que sea la semana completa del Venidor Fest. Un montón de noticias. Yo muy contento. Larga vida al Venidor Fest. Nos han presentado también la imagen visual, que también es muy parecida a la del año pasado, con la cual estoy encantadísimo. Porque me parece que de verdad que es un aciertazo. Es muy, muy, muy buena. Y nada, lo dicho, también han hablado de que están teniendo, César está diciendo que está teniendo comunicación muy fluida con todas las discográficas y que está habiendo feedback y que está habiendo interés por presentar a artistas. Así que en general, todo muy buenas noticias. Radio Televisión Española parece que año a año va escuchando las peticiones que tenemos los eurocuriosos. Acordaos de que ya llevábamos pidiendo ese voto gratuito y que ya nos lo confirmaron. Vamos a poder votar en el próximo Venidor Fest de forma gratuita con la aplicación de RTV Play. Eso también es una noticia buenísima para que la gente se anime a votar y que haya realmente representación de Televoto. Bueno, poco a poco se van cambiando cositas. Ya solo nos quedará que la forma de puntuar del jurado y del Televoto que sea pareja. Ya, con eso yo ya, mira, apaga y vámonos. Yo ya digo, me rindo, o sea, a vuestros pies de Radio Televisión Española. Ya solo me queda eso, una paridad real entre Televoto y Jurada. Y ya está. Y bueno, como me dice Brux, y que empiecen antes las galas entre semana, efectivamente. Que le echen un par y que empiecen las galas entre semana antes, que no puede ser que acaben tantas tarde entre semana y que en fin de semana acaben antes que entre semana, que eso es un poco locura, ¿no? En fin, muy buenas noticias. No sé qué os parece a vosotros. Yo estoy muy contento. Yo os estoy leyendo. En general estoy viendo comentarios positivos, que la gente está contenta. Si estás en YouTube, me dejas los comentarios ahí también abajo y me dices que te ha parecido. Pero no te olvides de suscribirte, darle a like y darle a la campañita. Y nada, pues eso. Feliz temporada 2025. Que este, pues eso, es el primer contenido de la temporada eurovisiva aquí en Toxic Vision 2025. Ahora tendremos todo el verano hasta poder continuarlo. Pero así es como damos el pistoletazo de salida de esta temporada 2025 aquí en Toxic Vision. Yo te espero. Próximo vídeo, próximo directo, lo que sea. Un asbesto muy fuerte. Un asbesto muy fuerte.